3, 2, 3 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba Que no te va a costar nada Es totalmente gratis Para que este vídeo Llegue a más culés Como tú Buenos amigos culés, que tal estamos Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Y en concreto, con la lista de convocados para el partido de Champions que tenemos mañana Contra la estrella roja de Belgrado Vamos a por ello Pues bien, con el 2, Kubarski Con el 3, Alejandro Valde Con el 5, Inigo Martínez Con el 6, Gaby Con el 8, Pedri Con el 9, Robert Lewandowski Con el 10, Ansu Fati Con el 11, Rafinha Con el 13, Iñaki Peña Con el 14, Pablo Torre Con el 16, Fermín López Con el 17, Marc Casado Con el 16, Pau Víctor Con el 19, Lamín Yamal Con el 20, Dani Olmo Con el 21, Frenkie de Jong Con el 23, Jules Koundé Con el 25, Tesni Con el 26, Astra Lagan Con el 32, Héctor Ford Con el 35, Gerard Martín Y por último, con el 36, Sergi Domínguez Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Equipos top de la Premier League Quieren fichar a Marc Casado Vamos a por ello Pues bien, en la Premier Ya se pelean por Marc Casado La excepcional temporada Que está cuajando en el primer equipo A las órdenes de Hansi Flick No ha pasado Desapercibida En Inglaterra Manchester United Liverpool Y Newcastle Se habrían fijado Como objetivo Intentar fichar Al centrocampista culé El canterano Como sabemos Renovó Este verano Tiene contrato Hasta el 2028 Y una cláusula De 100 millones De euros Hansi Flick Parece haber tocado Una varita mágica A varios futbolistas Del FC Barcelona Desde su llegada Con el alemán Son varios Los jugadores Del primer equipo Que han multiplicado Su rendimiento Pero también Se ha vivido La irrupción De jóvenes En el primer equipo Que han llegado Para quedarse Sin duda Uno de ellos Es Marc Casado El canterano azulgrana Ha derribado La puerta Del primer equipo Después de recibir El apoyo Y la confianza De Hansi Flick Y su excepcional Temporada Ha despertado Como es lógico Ya el interés De varios grandes De la Premier League Tal y como informa Un medio británico Muy importante Tanto Manchester United Como Liverpool Se habrían fijado Especialmente En Marc Casado Y estarían dispuestos A ficharle A estos dos conjuntos Siempre Y según La mencionada Información Habría que añadir El Newcastle Otro que va Loco Por el de San Pérez De Villa Mayor Para la tranquilidad De la parroquia Azulgrana Cabe recordar Que Marc Casado Renovó Este verano Su contrato Su contrato Con el club Hasta el 2028 Y su cláusula De rescisión Quedó fijada En 100 millones De euros Por lo que Si los ingleses Quieren hacerse Con los servicios Del talentoso Centrocampista Deberán convencerle Primero a él Y luego Al FC Barcelona Para que accedan A negociar Un precio De traspaso Vamos a ver Aquí Hay que ir Por partes Sé que varios Cules Ahora mismo Van a decir Por qué el Barça Le puso solo 100 millones De cláusula A Marc Casado Hace tres meses Cuando renovó El verano El verano pasado Casado por el Barça No lo conocía nadie Es decir Que el Barça Cuando renovó A Casado En verano No era este Casado Marc Casado Explotó Esta temporada Con Hans y Flick Y la cláusula Va Depende De la ficha Que tú estás cobrando Con tu club El Barça Naturalmente A hacerle El primer contrato A Marc Casado Pues lógicamente No podía pagarle Ocho millones Por temporada Y Casado Al tener la ficha De momento Baja Con el Barça Pues la cláusula Como mucho Tiene que ser De 100 millones De euros Pero tranquilidad Casado No va a abandonar El Barça No le interesa Ninguna oferta De ningún equipo De la Premier League Y va a renovar Con nuestro querido Barcelona El próximo verano Y lógicamente Va a tener Una cláusula Como mínimo De 500 millones De euros Así que Tranquilidad Que vamos a tener A Casado Para largo Y ahora Seguimos con El temazo Principal Bombazo Jamás visto Benzema Revienta Real Madrid En la última Entrevista Que acaba De dar Vais a flipar Vamos a por ello Están criticando Mucho A Mbappé Para mí Es el mejor De los mejores Pero Está costando Adaptarse un poco El problema Es que Para mí Para mí No es un delantero Centro Mbappé No es Porque cada vez Que juega También Con la selección De delantero De nueve No está bien No es su posición Pero el problema Es que A la izquierda Hay un chico Que está como él Es el mismo nivel Vinicius Entonces Vinicius Entonces Hay un problema Y Vinicius Creo que no se le puede Meter en nueve O a la derecha Porque cada partido Te hace diferencia A la izquierda Entonces creo que Ancelotti Sabe mucho Va a ver Cómo Cómo hace eso ¿Cuál es la solución? Creo que Mbappé No es un nueve Nueve Y entiendo La gente Le pide muchas cosas Sí Que hay mucha presión Y Y es verdad Que no es Paris Saint Germain ¿Le darías un consejo A Karim? ¿A ti te costó adaptarte La primera temporada? A Kylian Consejo a Kylian Un consejo a Kylian Mbappé Lo que puede decir No tiene que bajar los brazos Lo que puede decir Porque no creo Que se va a mover Vinicius Porque primero Es el mejor del mundo Ahora mismo Y el chico No se le puede mover Es verdad Pero Mbappé Tienes que Meter en su cabeza Que ahora es un nueve El que se olvida De la izquierda Y tiene que Mover con Vinicius Vinicius se va a tener Ir cambiando Ir alternando Al principio de la temporada Hacía un poco eso Se cambia mucho 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 Para que Sabes Porque está muy 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 bueno Cuando está a la izquierda Pero ahora tienes que Estar muy bueno En otro sitio En el campo Claro Y a nivel mental Lo que es la presión A ti te costó Luego hablamos De tu primera etapa Pero la primera temporada A ti te costó Pero es diferente Yo con 21 El con 25 Claro Es diferente No es la misma cosa Pero El sabe Creo que sabe Que hay mucha presión En Madrid Madrid no es un club De Con dos o tres partidos Si no mete un gol Te va a matar Y Puedes ganar el balón de oro Lo que quieres Tres partidos después No mete Otra vez Él tiene que Aprender a vivir con eso Y él se tiene que meter Una buena presión De cada partido Es un nuevo Nuevo partido Y tiene que meter goles Porque Te han traído Para meter goles Únicamente Pero él tiene Tiene el nivel Y tiene todo para hacer eso La presión del Madrid Es muy muy fuerte Alucinante ¿Verdad? Está diciendo Que Florentino Tiene puñetera idea De fichar Que ha fichado A dos jugadores Que juegan Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos!